Un día mirando el cielo Te vi a una estrella fugaz Un amor grande y sincero Que me viniera a salvar No te vi cuando llegaste Pero tú me diste a mí Y qué bueno que te quedaste Porque ahora vivimos felices Tú y yo No te vi cuando llegaste Pero tú me diste a mí Y qué bueno que te quedaste Porque ahora vivimos felices Tú y yo No te vi cuando llegaste 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 No te vi cuando llegaste